Firplac, productos para baños y cocinas Debe tener listas las siguientes especificaciones 1. Desagüe 2. Acometidas hidráulicas 3. Acometidas electric Y un sifón adicional para posibles fugas El piso debe estar nivelado Importante El sifón no debe quedar directamente debajo del desagüe del hidromasaje Acometidas hidráulicas Una salida de agua caliente Una salida de agua fría Una llave de abasto y un empalme de PVC Acometidas eléctricas Un toma de 15 amperios de 110 voltios Un toma opcional de 110 voltios para la cromoterapia si lo tiene Un breque de 30 amperios solo para la motobomba Estos tomas deben estar ubicados a 10 cm sobre el piso cerca del hidromasaje Ubique el hidromasaje empacado Como lo indican las flechas Importante Antes de desempacar el hidromasaje Busque el empaque de la teleducha Que viene pegado debajo del hidromasaje Verifique el rótulo del pedido Y verifique que sea el producto que usted solicitó Para esto solo necesita Un martillo con uña Y corta frío si es necesario El empaque está hecho de una base y su tapa Quite de manera manual los tornillos que aseguran la tapa Y solicite ayuda a otra persona para sacar de la base el hidromasaje completo Evite desarmar la base del empaque con golpes Ya que esto podría dañar el producto Ya desempacado el hidromasaje Ya desempacado el hidromasaje Verifique todos los componentes Teleducha Sujeta a la parte lateral del hidromasaje Pesagos flexible Almohadas Y mantenedor si lo pidió Ubique el hidromasaje en el lugar donde va a ser instalado Instale el desagüe flexible Y péguelo con silicona anti-hongos Y asegúrese que quede dirigido hacia donde está el sifón Identifique las salidas de agua fría, agua caliente Y el enchufe para el equipo Con ayuda de otra persona Deslícelo para hacer dichas conexiones Recuerde hacerle una conexión a tierra al motor Importante Con todas las conexiones listas Llene el hidromasaje Y ensállela de manera que verifique que no haya fugas Y que todos los sistemas funcionen correctamente Verifique que la boquilla de los hidrojets Estén hacia abajo antes de encenderse el motor Active el pulsador de los hidrojets Prenda la cromoterapia Verifique el mezclador, la teleducha y la cascada Ubique totalmente contra la pared el hidromasaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!